¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo es para aportar sobre estos temas los cuales hablamos cada ocho días. Hemos estado, bueno, me he estado enfocando más en cuanto a la alimentación de nuestros pequeños. ¿Por qué? ¿Por qué he decidido enfocarme un poquito más y hablarles y ahondarles en estos temas? Bueno, es preocupante los índices de obesidad en los pequeños. Desde el kinder, desde primero de primaria, segundo, tercero, son altos índices de obesidad en nuestros pequeñitos. Y a veces, bueno, no sabemos, o como mamás, bueno, no tenemos idea de lo que les estamos dando de comer a nuestros hijos. Por eso yo esta semana he decidido ponerles este tema de los azúcares en nuestros pequeños. Porque de verdad, yo cuando vi estas imágenes, de verdad, algunas sí las había, ¿no? Pero hay otras en que yo sí me sorprendí y digo, bueno, ¿qué le estamos dando de comer a nuestros hijos, no? Principalmente porque son alimentos que comen frecuentemente, que siempre están pidiéndonos, que siempre quieren que se los compremos en la tiendita o en los supermercados. Entonces es alarmante ver cuánta cantidad de azúcar ellos pueden ingerir en un solo que comen frecuentemente, que siempre están pidiéndonos que siempre quieren que se los compremos en la tiendita o en los supermercados. Entonces es alarmante ver cuánta cantidad de azúcar ellos pueden ingerir en un solo que comen frecuentemente, que siempre quieren que se los compremos en la tiendita. Que de verdad son, fue un estudio realizado aquí en México por unos estudiantes de una universidad. Y hicieron la comparación, ahorita es azúcar en los refrescos, ¿no? Vamos a ver nuestra primera imagen, que se llama azúcar en los refrescos, ¿no? Bueno, refrescos vamos a mencionar, aquí vamos a mencionar algunas marcas porque, bueno, hicieron la comparación de diferentes refrescos de diferentes sabores de una misma marca. El primero, bueno, y más conocido es, bueno, sabemos que es Coca-Cola, hay un jugo, un tipo de jugo de uva que se llama Delaware Punch, el Cidral Mundet, el Sprite, Fresca y Fanta. Son seis tipos de refrescos de diferentes sabores, ¿no? Entonces, bueno, entre, aunque no lo crean y aunque a veces no sepamos leer las etiquetas de la información nutricional, bueno, aquí más o menos, este estudio estuvo, bueno, presentado de una manera en que nos diéramos cuenta cuánta cantidad de azúcar ingerimos al beber estas sodas, estos refrescos. Y de verdad es impresionante, ¿no? Bueno, a veces, bueno, podemos leer las etiquetas de la información nutricional, de cuántas grasas tienen, cuántos lípidos, carbohidratos, azúcares, sodio, todas estas, y nos manejan cantidades, ¿no? A veces, no, no, como no estamos tan relacionados con, con el peso de, con las medidas, entonces nos dicen 30 gramos, 50 gramos, 60 gramos, realmente no sabemos qué tanto, qué tanto es, eh, bueno, esos gramos que nos están marcando. Bueno, el primero vamos a ver el refresco Coca-Cola, ¿no? Nos dicen que un gramos, eh, el azúcar que contiene es de 50 gramos, ajá, y abajo nos maneja una bolsita para que veamos cuánta cantidad de azúcar, eh, tiene, eh, Coca-Cola, ¿no? Luego sigue, eh, el refresco de uva que se llama de Lour Punch, y nos dice que este tiene 39 gramos de azúcar, ahí podemos ver la bolsita también, que está casi llena, igual a la par que Coca-Cola. El tercer refresco es, eh, si es de Almundé, como lo conocemos como a veces manzanita, o el color, el refresco de color cafecito, tiene 35 gramos de azúcar, ajá, y vemos que, como que va variando, ¿no? Las bolsitas, este, algunas están súper llenas, otras, este, bueno, no tanto, ¿no? Van como que disminuyendo los gramos de azúcar. El refresco que sigue es, este, de color transparente, y se le llama Sprite, es refresco de limón, y este tiene 31 gramos de azúcar, bueno, en lo que vamos, yo creo que este ha sido el que ha tenido menos azúcar, ¿no? Después, el refresco de fresca, nos dice que tiene 30 gramos de azúcar, ajá, el refresco es de, es refresco de toronja, de color como blanquito, entonces, ese tiene 30 gramos de azúcar, ajá. Y el último, que es Fanta, es de color naranja, el refresco de, de, de naranja, eh, tiene 33 gramos de azúcar, ajá. Ahí abajo de cada refresco, vemos las bolsitas con la cantidad de azúcar que tiene, imagínense, bueno, yo creo que todos hemos escuchado que no es tan bueno, eh, tomar, ingerir tanta azúcar, ¿no? Azúcar, eh, de esta, eh, refinada, ¿no? De la que venden en, 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 en algunos centros comerciales, de la que compramos en algunas tiendas. No es recomendable por, eh, la cantidad, como su nombre lo dice, pues, de azúcares, y esa cantidad, como no puede ser procesada por, a veces, por nuestro organismo, entonces, es lo que nos afecta, ¿no? Y es lo que nos va haciendo que, bueno, este, tengamos diferentes, eh, grados de, bueno, ustedes han escuchado diferentes enfermedades, que, de los triglicéridos, que, este, que la obesidad, que, ¿no? Tantas cosas, bueno, se, se debe a esto, ¿no? A veces no, no somos capaces de, de ver lo que estamos consumiendo hasta que realmente lo vemos cuando nos hace daño. Ajá. Bueno, esto de azúcar, imagínense que a uno de los pequeñitos les demos un refresco completo, que se tome una Coca-Cola completa, imagínense, solamente es un refresco, al rato nos van a pedir un danonino, al rato nos van a pedir otras sustancias, imagínense, agregarle, pues, muchísimo más azúcar a lo que están ingiriendo. Ajá. Ahora, vamos a ir a otra imagen. Esta imagen es de, eh, unos famosos tés. Ajá, a los niños también les gustan mucho los tés. Yo he visto a, a, bueno, a los pequeños no tanto. A los que se encuentran entre tercero y sexto, sí he visto que han comprado, este, estos tés, el té verde, eh, una lata gigante, que es de té, y de ahí de diferentes sabores. Diferentes grados, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y es sorprendente, yo sé que ustedes han ido al Oxxo y han visto unas latas gigantes de, de té, de, de té verde, que se llama Arizona, ¿no? Es, es sorprendente porque, de verdad, hay algunas veces que nos gustan esos alimentos. Entonces, cuando vemos estas imágenes, bueno, podemos, este, ponernos un, un alto y decir, bueno, podemos cambiar estas bebidas por agua simple. Eh, vamos a ver, tenemos igual, eh, seis bebidas. Hicieron la comparación de azúcar en seis bebidas. La primera, una se llama Arizona. El segundo es Lipton. Es un té verde. El segundo es un Lipton, también, de otro sabor. Este, sabor de, ajá, con limón. El Fuse Tea, que, ah, bueno, eso, eso de Fuse Tea y Lipton, más que nada son marcas, ¿no? Eh, la Fuse Tea es, a mi marca de, me parece, Jumex. Y el Fuse Tea en lata. Ajá, imagínense. Aquí nos hace comparación de tres productos de la misma marca, pero tienen, eh, diferentes grados, grados de azúcar. El primero, el Arizona, la latota gigante que encontramos en el Oxxo, tiene sesenta y ocho grados, ¿no? Y es la bolsa, bueno, se ve en comparación, que es la que tiene, pues más azúcar. La segunda bebida se llama Lipton, de té verde, con tapa rosca de color verde, y esa tiene solamente treinta y ocho gramos. La que sigue también se llama Lipton, pero es de un sabor diferente, y esa tiene un gramo más de azúcar, tiene treinta y nueve gramos. Luego sigue el Fuse Tea, el sabor tradicional de la tapita amarilla, ese los encontramos, son también igual productos Coca-Cola, lo manejan en productos de la familia Coca-Cola. Eh, es el sabor tradicional, ese tiene cuarenta y ocho gramos, imagínense, hay una enorme comparación, de treinta y nueve a cuarenta y ocho, o de treinta y ocho a cuarenta y ocho, imagínense. Por una bebida que nosotros pensamos que, bueno, todas son lo mismo, ¿no? Casi siempre decimos eso, todas las bebidas son lo mismo, ¿no? O sea, saben a lo mismo, pero bueno, aquí nos damos cuenta de que no. Bueno, en los grados de azúcar, bueno, ¿qué es lo que importa? Porque a veces decimos, si está tan dulce, es porque sabe rico o está bueno, entonces, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que no está tan bien. Bien, el segundo, este, Fuse Tea, bueno, el segundo té verde, bueno, es como de durazno, me parece, la tapa es como rosa. Tiene treinta y seis gramos, hay algo chistoso, y vamos a hacer la comparación de dos bebidas que son de la misma marca, y pareciera que tuvieran el mismo envase, bueno, tienen de diferencia doce gramos de azúcar, ¿no? O sea, cambiando el sabor, cambia completamente todo, ajá, bueno, en cuanto al azúcar, el sabor tradicional tiene muchísimos más gramos de azúcar. Y el último también nos marca, este, una lata de té verde, que también se llama Fuse Tea, pero también es una lata. La verdad, la verdad, no, no sabía de qué sabor es, yo nunca lo he visto, no sé, nunca lo he probado, pero igual tiene unos grados bajos de azúcar, ajá. De estas seis, de estos seis sabores de té, las marcas que menos azúcar contienen es el Fuse Tea de lata, el Fuse Tea de tapa como rosita o naranjita, y el Lipton de tapa verde, ajá, en las imágenes vamos a poder ver y apreciar cuáles, yo creo que todos hemos visto estas marcas, todas estas las venden en Oxford, en tiendas, en centros de, este, en centros comerciales, entonces, vamos a poder elegir, ¿no?, y vamos a hacer alguna comparación para cuando nuestros hijos nos pidan, oye, mamá, quiero un jugo, quiero esto, quiero aquí, quiero allá, bueno, entonces vamos a darnos cuenta, este, qué es lo que les podemos dar, ¿sí? Bueno, vamos a ir a un corte, y regresamos, este, con otras dos imágenes, en la que sigue es de jugos, de galletas, y a, de, 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 panquecitos, de las cosas que les gustan a los pequeñitos, que les pongamos en su noche, vamos a ir a un corte, y ahorita regresamos. No, 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 no. Aceptamos modelos setentas, ochentas, y hasta dos mil cinco. Te atendemos en horario corrido de nueve de la mañana a cinco de la tarde en Cuauhtémoc, y en Plaza Apisaco de once de la mañana a siete de la noche. Pide informes al dos cuarenta y uno, cuarenta y uno siete treinta y ocho cuarenta y tres. Prenda Auto FIFMEX. Hola amigos, buenas tardes les habla el licenciado Miguel Velázquez Navarrete con cédula profesional 3207273 expedido por la Dirección General de Profesiones y como Director General del Despacho Jurídico Velázquez y nos encontramos aquí en Huamantla les cedo la palabra al Coordinador General Así es, es su amigo y servidor José Montil Cruz miren, nosotros le venimos haciendo la cordial invitación para que acudan a nuestras instalaciones aquí ubicadas en Huamantla, Tlaxcala en calle Roberto Covarrubias, Norte, Esquina Colmorelos nosotros le vamos a dar el asesoramiento gratuito para llevar a cabo la realización de una escritura de un certificado parcelario así como también llevamos asuntos penales, civiles y mercantiles nosotros tenemos la especialidad tenemos la rama para llevar a cabo y darle el seguimiento necesario y para que usted se sienta con la confianza y tranquilidad de la misma situación ¿Sí? licenciado, les va a explicar en este momento la designación de las tierras ejidales o de las escrituras Sí, es muy importante queridos amigos que hereden bienes muebles no hereden problemas recuerden que estamos a sus órdenes aquí en Huamantla tenemos presencia en toda la república estamos haciendo la campaña permanente ahorita en el estado de Tlaxcala también llevamos asuntos penales, juicios orales y delincuencia organizada las asesorías son meramente gratis y nos gustaría darnos a conocer con ustedes estamos a sus órdenes las 24 horas del día los 365 días de la mañana trabajamos de lunes a domingo de lunes a viernes de 9 a 3 y de 5 a 7 y sábados y domingos de 9 a 3 de la tarde así mismo los invitamos para que acudan nos conozcan y lleven a cabo una tranquilidad, un buen servicio y un buen sabor de boca los invitamos a la feria que ya está a unos días, a unas horas de que entre y así mismo el día de mañana si necesitan de algún servicio acá su servidor y coordinador del despacho junto con el titular licenciado Miguel Velasca Navarrete los estaremos esperando para llevar a cabo un buen servicio y ustedes se lleven un buen sabor de boca que tengan muy buen intento hasta luego amigos felices fiestas Maquiagro distribuidor autorizado de la marca Steel contamos con maquinaria y accesorios para la agricultura trabajos forestales, poda de árboles, construcción y jardinería nos encontramos en Matamoros Oriente número 201 C en Guamantla Tlaxcala contáctanos al teléfono 247 47 219 01 Maquiagro Regresamos después de un corte comercial seguimos con nuestro tema de los azúcares y los alimentos que más consumen nuestros pequeños hemos visto los refrescos los tés verdes y ahora vamos con una muy interesante bueno yo creo que los que tenemos hijos esta nos importa mucho ¿por qué? porque yo creo que todos los días les ponemos en su lunch sabemos que los niños deben de tomar agua o muchas veces les ponemos jugos entonces esta imagen es de jugos la cantidad de azúcar que contienen los jugos que les ponemos dentro de su lunch ajá, entonces imagínense nos maneja uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete nueve tipos de jugos este, la cantidad que contienen de azúcar ajá los primeros ay, me da tanto alivio porque este, son los que más consume mi hija y son los más bajos en azúcar yo sé que ustedes bueno a veces este, ni sabemos ¿verdad? nada más agarramos los jugos así como están ahí en la tienda así como están ahí en el centro comercial este, agarramos nada más por agarrar o el que a nuestra hija nos pida el que nuestros hijos nos pidan y los agarramos y bueno no, no hay mayor problema ¿no? pero estamos viendo ahorita en esta en esta imagen este, bueno que sí hay algo de que preocuparnos ¿no? en cuanto a les ponemos su lunch el azúcar que los niños están ingiriendo como les comentaba este, actualmente niños pequeños han tenido tienen problemas alimenticios ¿no? problemas de obesidad problemas de este, de otro tipo ¿no? por ejemplo inclusive hasta problemas renales problemas este, de que hay niños que bueno, no les gusta hacer ejercicio este, comen mucho ¿sí? entonces vamos a a ver cómo podemos este mediante su alimentación este, controlar esos hábitos los primeros tres jugos son de una marca conocida que se llama ADES ajá son jugos que es una base de soya este, la verdad no nos saben tan mal o sea cuando decimos soya pensamos que sabe feo o que no va a saber a nada o que bueno nos va a saber como algo extraño la verdad no yo los he probado a mí también me gustan mucho los jugos de ADES de la marca ADES el el primer sabor es de uva y tiene solamente 7.75 gramos de azúcar el segundo jugo es de mango y también este tiene un poquito menos los mismos 7 gramos pero 7.25 gramos de azúcar y el tercero y último es un ADES de guayaba ajá el ADES de guayaba tiene este tiene menos vean 6.75 gramos de azúcar ajá de estos tres el que menor azúcar tiene es el de guayaba el rosita ajá primero uva naranja y guayaba vamos con otra marca que se llama y yo creo que bueno siempre hemos conocido esa marca igual siempre de adultos preferimos esos sabores ¿no? pero bueno vamos a hacer esa comparación que tienen en cuanto al azúcar ajá que esto es lo que nos importa Boink tiene 20.5 gramos de azúcar vean la comparación imagínense el jugo ADES tiene 6 y Boink tiene 20 imagínense casi este 14 gramos en comparación ¿no? imagínense yo creo que lo de casi los tres casi los tres jugos este de ADES es como si se tomara un Boink ¿no? o sea yo quiero que ustedes vean eso ¿no? el Boink es de Durazno ¿no? luego sigue uno un jugo que se llama Del Valle es Néctar un Néctar es de Durazno su sabor es de Durazno y tiene 25 gramos de azúcar uno también muy muy conocido es los jugos de Jumex de su empaque color azul y el sabor es de mango este sabor mango tiene 22 gramos de azúcar abajo vienen las bolsitas si podemos imagínense a veces vemos las cajitas pues muy pequeñas ¿no? pero si vimos la comparación de azúcar que tiene imagínense que a esa cajita le pongamos el azúcar que está ahí abajo imagínense lo dulce que debe de saber claro todas las bebidas son dulces pero imagínense ponerle esa cantidad de azúcar ¿no? el que sigue es un néctar un jugo de la marca al día y ese tiene 32 ¿no? o sea creo que vamos aumentando y aumentando el el jugo de néctar de manzana tiene 32.6 gramos abajo es la misma marca es la misma presentación pero es un sabor diferente este sabor es de durado y ese tiene 34 gramos ahora tiene 34 imagínense a veces este porque vemos o creemos o pensamos que tienen la misma presentación pues tienen la misma cantidad de azúcar y bueno nos podemos dar cuenta de que no es así el último también nos maneja un humex pero de otro sabor es de sabor uva y este tiene 23 gramos de azúcar el jugo que tiene mayor concentración de azúcar es el néctar de durazno de la marca albial tiene 34 gramos de azúcar los que tienen menos como les comentaba pues son los jugos de ades que tienen 6 y 7 gramos de azúcar yo creo que si vamos a hacer esa comparación y vamos a preferir esos jugos de ades bueno y sobre todo si nuestros hijos tienen esos problemas de concentración de que no son atentos de que tienen atención dispersa y bueno a veces nos dan diferentes o tantos diagnósticos que bueno aunque ustedes no lo crean a un niño que aunque no tenga algún diagnóstico o algún trastorno claro que le afecta si nosotros les tenemos una alimentación que no es sana y que no es balanceada ahora tenemos otra imagen que se llama bueno que dice azúcar pero ahora también es un alimento que consumen casi diario los pequeños que son las galletas galletas comerciales pues empaquetadas y bueno aquí yo veo muchos altísimos grados de azúcar de verdad ya me estoy espantando porque ay bueno en la primera es unas galletas que se llaman emperador censo que tienen este adentro chocolate y esas tienen 31 gramos de azúcar las segundas galletas yo creo que son las que más gustan a los niños yo creo que todo lo que sea chocolate imagínense si el chocolate ya de por sí es una sustancia que causa este cosas ahí altera nuestro cerebro imagínense agregándole todavía más azúcar no las galletas se llaman arcoiris que tienen como unos pomponcitos este de colores blancos y rosas unas bolitas esas tienen 27.5 gramos de azúcar yo yo quiero que ustedes vean el empaque y el azúcar el sobrecito de azúcar que viene abajo ahora las galletas quaker que son muy famosas que son unas galletas de apelina y que bueno son buenísimas sabemos que la avena es buenísima consumirla tanto para nuestro corazón para que nuestro tenga un buen funcionamiento nuestro corazón y todo nuestro sistema bueno esas galletas de avena tienen 16.5 gramos de azúcar ajá casi la mitad bueno de hecho la mitad en comparación con las galletas de chocolate las de las emperador de chocolate bueno que tienen relleno de chocolate las galletas que siguen también son muy conocidas y también son muy consumidas son las galletas príncipe ay dios esas están altísimas tienen 40 gramos de azúcar ajá luego otras también que son muy preferidas por los niños son unas galletas emperador que se llaman piruetas bueno son como de sabor limón este no son ni chocolate ni vainilla su relleno es como color amarillo y son como pues si saben como limón son agridulces esas galletas tienen 35 gramos ajá luego vienen esas galletas son mis preferidas y lo bueno que no tienen tanto azúcar bueno no no es por nada pero son las galletas chokis saben esas galletas chokis son las que tienen chispas de chocolate y esas tienen 23 gramos de azúcar y por último nos maneja unas galletas ay no ve muy bien son de gamisa se llaman ay no recuerdo como se llaman pero son de cajeta florentinas ay la verdad no recuerdo bueno es que aquí no veo muy bien pero si 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 las he probado y esas tienen 35 gramos de azúcar ajá en esta imagen las galletas que tienen más mayor concentrado de azúcar bueno las dos que tienen mayor son las galletas príncipe y las emperador de limón las que tienen muchísimo menos azúcar hay dos también son las galletas de avena de cuenca y las chokis las galletas que tienen chispas de chocolate ay que bueno porque esas a mi me gustan mucho bueno este ahora este bueno no es tanto para los pequeñitos pero pues si es como que recomendable para bueno es que si hay una bebida que yo he visto que los niños la consumen mucho y bueno estas bebidas no son para niños son bebidas energéticas las bebidas energéticas se supone que son para adultos pero este vive 100 o como se llama si este vive 100 yo si he visto que los niños de primaria bueno no tan pequeños pero si de cuarto quinto o sexto he visto que si las consumen y luego ay bueno Dios este no 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 alguna vez llegue a probar alguno de estos y de verdad me alteró tanto mi sistema nervioso que no me fue muy mal y jamás jamás en mi vida volví a probar estas bebidas eh la primera ay la verdad esa no la conozco pero híjole tiene un alto grado a ver como se llama híjole esa si no la he visto creo que ni en el Oxxo no sé no sé no si debe venderse en el Oxxo porque estas bebidas bueno es por un estudio realizado aquí en México eh tiene dos R's así como encontradas es una lata la lata es de color azul con una estrella negra y no es impresionante que tiene 75 gramos de azúcar imagínense pues yo creo que pasa del cuarto de la lata de azúcar ¿no? este el que sigue si esa bebida se la he visto no la he probado no la he consumido pero eso se llama Monster ajá es la lata de color negro y tiene unas líneas de color verde formando la M también es altísimo su grado de azúcar son 54.5 gramos ¿no? el tercero es muy muy conocido se llama el famoso Red Bull tiene 26.75 gramos de azúcar el Bust es una lata pequeña y tiene 20.75 gramos y las que les digo es más más comercial en tiendas este por ejemplo en misceláneas en tienditas es el Vive 100 y bueno hasta eso tiene este una cantidad de azúcar bueno a comparación de las demás es reducida ¿no? es la que menos tiene azúcar siguiéndole el Bust pero la que tiene o sea creo que triplica al Vive 100 es la lata de color azul que tiene de las R encontradas esa sí la verdad este les debo el nombre no sé cómo se llama se los voy a investigar pero bueno aquí el chiste no es porque sea para adultos o para niños ¿no? pero lo que a mí sí me preocupa es que yo sí he visto niños que compran esos productos y lo más feo bueno no feo es que se las personas que los venden bueno que se los deberían de vender a personas ya mayores ¿no? son bebidas energéticas ¿no? que bueno te funcionan cuando te estás desvelado cuando aquí y allá imagínense si esa bebida se la venden a un niño hiperactivo imagínense por favor no no vamos a poner este pues muy mal no vamos a alterar todo su sistema del pequeño y bueno ¿para qué queremos? ahora yo sé que los niños en sus clases manejan clases de deportes ¿no? muchas veces a los niños no les gusta tomar agua simple ¿verdad? entonces nos dicen o creemos o pensamos igual y cuando nosotros nos vamos a hacer ejercicio nos vamos a correr nos vamos a hacer spinning nos vamos a gimnasio entonces como no nos gusta no tenemos el hábito de tomar agua simple se nos hace muy fácil comprar alguna bebida deportiva ajá esas bebidas deportivas se suponen que nos ayudan a reponer este la energía a reponer lo que perdemos cuando hacemos ejercicio ajá y la siguiente imagen es de bebidas deportivas que igual he visto que a los niños se las compran entonces por eso también decidí meter esta esta imagen bueno compartírselas porque si yo visto que niños jóvenes también este ingieren lo que se gatorade el enerpleg el power este todas esas bebidas deportivas entonces también este tienen un alto grado de azúcar ¿no? la primera bebida la verdad yo nunca la he visto no sé ni cómo se llama es un este la tapa negra y este se llama ay Dios no veo ni cómo se llama y no nunca la he visto pero tiene 23.5 gramos de azúcar ajá la segunda es una bebida de Jumex se llama Jumex Sport esa si la he visto porque de hecho tengo una botella de esas que mis alumnos me dejaron la semana pasada este tiene 36 gramos de azúcar ¿no? vamos a ver el el empaque la basura pues y el sobrecito de azúcar ajá luego la la muy muy conocida es la gate tiene 36 igual que el del Jumex tiene 36 gramos el que sigue es uno que se llama el Plex y tiene 33.25 bueno ahí se van ¿no? todos de 30 30 30 el que sigue es el Powerade también muy conocido tiene 36 el Powerade de color negro con cinta roja esta es muy bajo tiene 36 gramos de azúcar el que sigue este es el Powerade con con una cinta cinta de color verde todo bueno es negra aire es negra con cinta verde y tiene 60 gramos de azúcar es la que tiene más y la última también es un Powerade es negro con la cinta de color azul y tiene 30 gramos de las estas una, dos, tres cosas 7 botellas de bebida deportiva la que menor tiene grados de azúcar gramos no grados gramos es la Powerade de de cinta azul ajá el azul si alguna vez nuestros hijos nos piden bueno podemos este ver no hasta nada tener en mente bueno el Powerade azul este se lo podemos comprar bueno que es el que tiene menos azúcar ¿no? y el que tiene más es el Powerade pero de color verde ajá esas son las bebidas deportivas que tienen más y menos grados de azúcar y vamos con nuestra última imagen que esta también les importa mucho a las mamás ¿no? el azúcar en los panquecitos que les compramos casi a veces todos los días o que nos piden después de la escuela cuando salen de la escuela mamá cómranme este un ganchito me gusta un negrito quiero unas mantecadas ¿no? a veces no nos da tiempo ponerle su lunch pero bueno podemos ponerles este les compramos esos productos ¿no? porque es muy rápido encontrarlos entonces ya vienen empaquetados y lo único que hacemos es agarrarlos y meterlos a la mochila de los hijos ¿no? pero yo creo que también es este viable ver estas imágenes sobre todo porque esto es lo que más consumen yo digo que lo que más consumen son los jugos este y los panquecitos ¿no? los de bimbo y todas esas cosas les gusta mucho a los niños y vamos a ver el primero nos maneja unas mantecadas un paquetito de mantecadas ¡ay Dios! está altísimo bueno veamos el sobrecito que tiene abajo de azúcar y tiene 124 gramos de azúcar imagínense ¡ay no! todo ese azúcar en una sola las mantecadas ¡ay a mí tampoco me gustan las mantecadas! bueno este tendremos que hacer este modificaciones en nuestra alimentación no nada más la de nuestros hijos luego siguen los roles de canela glaseados esos de empaque de color azul y tiene 108 gramos también es una bolsa considerable de azúcar abajo el panqué de nuez el panqué de nuez dice panqué de nuez tiene 60 gramos este los pingüinos que también a los niños les gusta bastante tiene 36 gramos de azúcar los pingüinos bueno luego siguen un panquécito que se llama napolitano que es como de naranjita sí, sí lo he probado ese y tiene 35 gramos ¡ay a mí me encantan! el que sigue son unos chocorroles y sobre todo si ya están congelados ¡ay Dios! ya se me hizo agua en la boca los chocorroles tienen 32 gramos bueno de los que hemos visto son los que menos tienen luego hay estas nos manejan unas magdalenas que también son riquísimas si las ponemos en el horno de un crondas y tienen 21 gramos de azúcar bueno vean la comparación que hay de estas magdalenas que están abajo a la bolsa de mantecadas que está arriba no es impresionante ver cuánto azúcar podemos ingerir en un solo panquecito en un paquetito de estos panques ¿no? el que sigue es un negrito bimbo y tiene solamente 20 gramos y el último es un gansito que tiene 17 gramos si vemos hay tres que si me preocupan ¿no? son los tres primeros que son las mantecadas los roles y el panque son los que más azúcar tienen bueno se nota la comparación ¿no? pero el de las mantecadas la verdad si si me sorprendió luego de pingüinos el neoponditano los chocorrones las magdalenas el negrito y el gansito de esos de esos que les mencioné el mayor es bueno pues son los pingüinos es el que más tiene azúcar y el que menos tiene es el gansito bueno yo creo que igual por mi tamaño pero igual le sigue el negrito pero los demás ahí se van ¿no? entonces bueno con estas imágenes que les acabo de mostrar yo espero que ustedes papás bueno nosotros papás podamos darnos cuenta de lo que están consumiendo nuestros hijos ¿no? a veces parece inocente comprarles un refresco comprarles un negrito comprarles una bebida deportiva comprarles unas galletas ¿no? pero cuando esto se va imagínense consumiendo y consumiendo y consumiendo por mucho tiempo es cuando llegan a causar problemas problemas en nuestro sistema en nuestro cuerpo y por eso vienen todos estos problemas de por ejemplo de obesidad infantil de este trastornos alimenticios en los pequeños esto es bien alarmante ¿no? a veces creemos que no va a pasar nada ¿no? pero cuando ya tenemos ese problema cuando nuestro hijo está en ese problema es cuando ya nos empezamos a preocupar ¿no? entonces pensamos ¿no? pensamos y decimos ojalá hubieras sabido esto antes ¿no? por eso estos programas para para compartirlos para compartir esta información y más que nada son para prevención ajá igual este para los pequeños la formación de hábitos todas esas cuestiones que siempre hemos venido trabajando son bien importantes ajá ahorita yo lo estoy viendo saben que estamos ahí por el taller de tareas entonces ahorita que comenzó un ciclo escolar este bueno pues si es difícil ¿no? después de que los pequeñitos regresan a clases vienen de vacaciones bueno sabemos que las vacaciones algunos si les afecta ¿no? algunos pequeños porque ya tenían algunos hábitos y bueno se les olvida cuando están en vacaciones cuando no los practican y regresan a la escuela y les cuesta bastante acoplarse a ideas a reglas a normas entonces igual en cuanto no solamente de comportamiento ¿no? sino también alimenticios ¿no? en vacaciones bueno comemos cuando estamos en casa comemos lo que sea ¿no? a veces salimos comemos otras cosas ¿no? pero cuando llegamos a la escuela regresamos a la escuela pues si cuesta ¿no? a veces acoplarnos a formar esos hábitos alimenticios ¿no? de ponerles por ejemplo un lunch que sea saludable que esté balanceado que contenga alimentos que les generen proteínas vitaminas y todo eso ¿no? por eso esta cuestión de todos estos programas de que les guste ¿no? o sea de que les motive también de que nos demos cuenta que es lo que están consumiendo nuestros hijos ¿no? a lo mejor no somos algunos expertos en una taza de azúcar tres cucharadas bueno así tan así pero si podemos medirles ¿no? o sea variarles su lunch su alimentación también que sea complementada todas todas esas cuestiones complementadas con actividad física eso sí es bien importante de verdad cualquier actividad física que los niños puedan hacer es bienvenida porque les ayuda a metabolizar todas esas cosas que ya consumimos bueno este fue el programa de hoy de este martes espero que les haya gustado a mí se me hizo la verdad muy interesante porque la verdad también no tenía idea de la cantidad de azúcar que a veces ingerimos en un inocente refresco ¿verdad? pero sí nos hace mucho daño y sobre todo los pequeñitos que a veces también ese hábito alimenticio bueno ese hábito de higiene de cepillarse los dientes después de comer bueno también les puede perjudicar imagínense estos concentrados altos concentrados de azúcar y todavía que bueno que no se cepillen los dientes bueno les causa varios problemillas después ¿no? espero que les haya gustado este programa nos vemos en el próximo programa igual con con un tema que pues sí también se ha dado en su interés el programa de los lunch les gustó mucho a las mamás y a varias personas que me han dicho que sí les ha gustado bueno voy a tratar de que también no sea tan más esta a veces yo siempre me refiero mucho a los niños porque pues trabajo con ellos ¿no? pero bueno en este caso este tema puede ser también para niños y también para adultos para que nos demos cuenta de lo que estamos consumiendo espero que les haya gustado recuerden visitar en la página del taller de tareas ahí subo estas imágenes esta información ahí si tienen dudas si tienes comentarios si tienes alguna queja también se aceptan quejas ahí hay información fotos de los niños que cuando hacemos alguna actividad trabajamos bueno ahí está ¿no? ahí viene la dirección viene nuestro horario del taller de tareas ahí viene todo espero que les haya gustado este programa y nos vemos la próxima semana Radioinformativo Guamantla presenta problemas de mamada con la licenciada Blanca Ivón Rosales escúchanos en www.guamantla.org en twitter arroba guamantla y en facebook guamantla impreso la radio hablada de guamantla